¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego, Señor Que se escuche, Colombia Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego, Señor ¡Suscríbete al canal! Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de tu gloria, sobre este lugar ¡Suscríbete al canal! Derrama de tu gloria, sobre este lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!